Hola gente, bienvenidos a Music Canción. Ayer en Argentina por la noche comenzó el nuevo programa de Marcelo Tinelli en donde busca talentos por toda la Argentina. El programa se llama Genios Argentinos. Hoy vamos a ver la actuación de Nicolás Valdés. Él tiene 27 años y es de Tucumán. Él comenzó cantando una canción de Los Charros y luego Marcelo Tinelli le pidió que cante otra canción. Y cantó la canción de Roxana, No Quiero Estar Sin Ti. Una canción muy bonita, a mí me gusta mucho. Él es una voz sin pulir, es un contratenor. Es una voz que es muy difícil de hallar. Él no estudió canto, así que me gustaría saber qué es lo que hubiese hecho si hubiese aprendido canto, ¿no es cierto? Pero bueno, dejo que saquen sus propias conclusiones. Vamos a escuchar. Yo lo escuché en el casting cantando un tema de Roxana, ¿puede ser? Hacémelo un cachito, creo que si tú no estás aquí. ¿Cuál era el que hacías? Sí, no estás aquí. ¿Lo tenés, por favor? Escuchen, si tú no estás aquí, un cachito de Roxana, por favor. Por favor, hácelo un cachito. No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí. Si tú no estás aquí, me sobra el aire, no quiero andar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé, qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No, derramaré mis sueños, si algún día no te tengo. Lo más grande se hará lo más pequeño. Pasaré en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender que erizo un infierno en paraíso. Hoy no te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, me llama el aire. Si tú no estás aquí, me llama el aire. Es una voz muy linda, hay que pulir muchas cosas, pero las armas las tiene. Fue muy bonito. Fue como escuchar. Cerrás los ojos y escuchás a una mujer. Fue increíble. También en una de las actuaciones de anoche actuó Ramón Lacube. Una excelente voz. Fue increíble. Una voz muy trabajada y muy afinada también. Siempre le dio en la nota. Se nota que tiene mucho trabajo su voz. Dejemos que Marcelo lo presente. Vamos a escuchar. Señoras y señores, se viene el tercer participante de esta noche. Se llama Ramón Lacube, tiene 37 años, es de Santiago del Estilo. Va a ser el seclanteño de Ariel Petrocelli. Vamos a ver cómo le sale. Música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! Música maestro. Música maestro. Música maestro. Mientras él sube, no tiene apuro Él se planteó de pelo oscuro Como su sueño Sarsillo de arena Cantale tu pena Tu pena de arena No vale la pena No vale la pena No vale la pena El valle verde Lejos se pierde Como su canto Él se planteó Mástica un llanto Como su sueño Sarsillo de arena Mantale tu pena Tu pena de arena No vale la pena 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! La música de nuestra tierra Fue increíble esa actuación No falló nunca en una nota Qué alegría que tengo Que tenemos un programa en Argentina Donde encontramos talentos argentinos Y escuchamos nueva música Increíble Gente, nos vemos en la próxima Acá, en Vizilación Gracias por ver el video